Diversas cuestiones, dicen que no es grave de fondo, pero sí están haciendo asambleas, defensa civil aquí en el Palacio. ¿Qué está pasando? No es grave, lamento corregirte. Lo dijo el Intendente. Que no es grave que no haya un departamento de seguridad y higiene dentro de la municipalidad. Nosotros creemos que sí, velar por la seguridad de nuestros compañeros en todos los lugares, creo que es grave. En este momento tenemos una oficina de seguridad y higiene, en la cual está compuesta por un personal idóneo, que más que nada, pobre, usa su propio vehículo, una moto, para ir de un lugar a otro. A veces se sube al vehículo del ART para ir a poder ver los lugares y acompañar al inspector del ART. O sea, eso es grave. Y un personal becario. O sea, lo único que le hace es tratar de manejar algunas órdenes de compra que por ahí se demoran con la pedido de materiales y de ropa y de elementos de seguridad, pero nada más que eso. Recién este año pudo que le paguen los viáticos para poder ir a hacer un curso de capacitación a Buenos Aires. Recién este año. El Intendente dijo algo así como que son pequeñas cuestiones que se vienen hablando. ¿Cómo lo ven? Sí, se vienen hablando, pero no vemos ninguna respuesta. No vemos ninguna respuesta ni nos dicen cuándo y cómo. Eso es lo que queremos saberse. Saber el cuándo y cómo se va a implementar. O sea, estaríamos hablando de una falta de personal importante para ejercer esa función, como así también de insumos. De insumos también, sí, 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 sí. Personal, una cosa que habíamos pedido es para el personal administrativo un uniforme adecuado. No hablemos de uniforme también, ¿no? Hablemos de sillas adecuadas. ¿Qué le puedo exigir que se sienta ergonómicamente bien un empleado que está 8 horas en un escritorio si la silla en la cual está no reúne ni las mínimas condiciones? De eso estamos hablando. Y nos llamaba la atención, recién lo hablábamos con el compañero y al ART también, que por qué no se había dictado un PAPE. Es un plan de emergencia que dicta el ART hacia algunas empresas privadas con muchas menores falencias y por qué acá no se había dictado. Ese plan después hace que le exija al municipio cuáles son las medidas que se van a ir tomando en base a los requerimientos que el ART va labrando, ¿no? ¿Cómo sigue todo esto, Fabio? Esperemos que bien, esperemos que se ponga en funcionamiento eso y estamos concientizando a todos los compañeros de la importancia de estar todos juntos, unidos, para evitar males mayores, ¿no? ¿Tiene una reunión formal con el Ejecutivo dentro de poco? No, no, no. No tenemos nada programado. Salvo el 10 de abril, que es la próxima reunión de paritarias. Y a raíz de lo de, ayer, no sé, estuvieron entrados de Defensa Civil, pedimos una reunión que en ese momento tuvimos una muy buena predisposición del secretario Álvarez Porte, que acudió a la reunión. Y ahí lo hicimos partícipe de la problemática y de la preocupación por el compromiso que tienen nuestros compañeros de Defensa Civil ante la ciudadanía vallense. Ese compromiso es que había habido algunas falencias a raíz de todo este traslado a Mar del Plata, a la departamental y a algunos cooperadores que siguen acá en el municipio. A raíz de eso se habían producido algunas falencias en algunos servicios que habían prestado. Servicios no, ante la respuesta a la emergencia, mejor dicho. Entonces, en este momento se está desarrollando una reunión entre policía, nosotros, los delegados de los distintos lugares, personal de Defensa Civil y el Secretario de Salud, creo que está participando en la reunión para disminuir el tiempo de respuesta y que no se produzcan más errores, porque estamos hablando a veces de errores graves.